¿Qué tal amigos de Aficionados? Muy buenas tardes, un placer saludarlos desde el Estadio Acron de Zapopan, Jalisco. Arranca el campeonato para Guadalajara y para Mazatlán en este torneo de clausura 2022 de la Liga MX. Primera fecha se van a enfrentar Chivas y Mazatlán. El rebaño sagrado que nunca ha caído ante los del Pacífico, registra dos triunfos y una igualada en los juegos que han disputado hasta el momento. Sí a la inclusión, grita México, siente tu liga. Tuvimos la oportunidad de Osvaldo Anacati y un servidor de conocer y tratar a los tres jugadores del campeonísimo que van a ser homanajeados hoy con un minuto de silencio o de aplausos. Tigre Sepúlveda, Sabas Ponce y José el Jamaicón Villegas. ¿Qué decir de una institución en la música como lo era Vicente Fernández? Ya sabemos que el público en México cambia el minuto de silencio por un minuto de aplausos. Sirve el árbitro César Arturo Ramos Palazuelos. Sí, cinco minutos en donde Mazatlán está bien parado en el terreno de juego, ¿no? Con una línea de cuatro, con cinco mediocampistas y solamente con Sansores en punta. Viene Chivas, centro al área, remate de vuelta. Para gol de Vicónis, parecía el primero del Chiberío. Sí, qué gran reacción de Nico Vicónis que está contemplado ya, Emilio. Vicónis se quedó con el balazo del ponte. Está contemplado, sí, ya para selección uruguaya, un tipo que tiene 37 años, que mide un 85 y que ha tenido buenas temporadas en el fútbol mexicano. La primera grande de este torneo para su equipo. La hace muy buena después de una muy buena jugada de Chivas. Un centro de derecha a izquierda que termina conectando muy bien el chino Huerta que termina cayendo también, valga la redundancia detrás de Saldívar. En el banquillo y ahora ha logrado la titularidad. Un jugador dinámico de mucho ímpetu y que además tiene goles muy decidido para ir al frente. Y lo que decíamos de Lalo, Lalo fue el que mandó el centro. Centro de Alexis Vega al área, salto de Saldívar, no le llegó a la pelota. Huerta sí, Ponce patea de Azur, Vicónis aguantó el cañonazo. El contrarremate se va desviado. César Arturo Ramos para la suelo, llega, protestan los jugadores de Mazatlán, también los de Chivas. Creo que... Una barrida de Padilla sobre Saldívar, Emilio. Ok, a ver, ¿será tiro de esquina o saque de meta? Correcto, va a venir el tiro de esquina para los mazatelecos por la banda izquierda. Raúl Gudiño atento, dando indicaciones. Llega Mazatlán con su gente alta, centro a primer palo. Remate y contrarremate afuera. Reza un adagio Osvaldo que dos cabezados en el área, tiene que ser gol. Aquí no lo fue, pero estuvieron cerca los mazatelecos ahora. Y sabes que, Emilio, el balón parado es determinante. Viene Benedetti y va al suelo, parecía falta esta sí. El árbitro deja correr porque Mazatlán tiene el balón. Ya en las afueras del área, aquí está Iván Moreno. Le pegó directo al arco, apenas desviado. Buen disparo de Iván Moreno, Osvaldo Sánchez. Sí, hay las alternativas del equipo del señor San José, el español, que bien describe su origen, mi querido Emilio. Encuentra el espacio porque ve que los contenciones van reculando. Ahí termina Benedetti en esta jugada que parecía falta, pero el árbitro lo deja seguir. Una muy buena jugada, se abre el espacio, ya no hay contenciones. Como consecuencia, el arco se abre, lo patea y pasa muy cerca del arco de Budín. Pero muy cerca, Nakatiel, tiro de Iván Moreno. Todavía tiene el balón, lo entrega ahí en cortito para Alexis Vega. Alexis en el cambio de juego. Llega con buena posibilidad el Chapo. Le va a pegar, le pegó. Pegó el cañonazo en Intriago. El brasileño pedían algo, pero creo que no hay mano. Le pegó en la cabeza. Y es Nogueira el que termina rechazando, el número dos. Muy valiente, sin quitar la cara en un disparo que parecía peligroso del Chapo Sánchez, que se agrega al ataque porque entiende perfectamente que Mazatrán solamente juega con un jugador arriba, que es Sanzores. Entonces, es como más perfil para él. Aquí viene Miguel Ángel, le pegó arriba del arco. Esa gran participación. Creo que cualquier entrenador quiere tener a unos futbolistas así, ¿no? Comprometido, metido, que tendrá sus valencias. Aquí viene Chivas, Saldívar. Saldívar en el área, no se anima a patear, le va a revidrio. Penalti. Penalti, dice César Arturo Ramos, pala suelos. Jugada me parece muy polémica. Anacati Hernández, no sé qué te parezca. Fíjate, el control en un inicio me parecía largo por parte de Saldívar. Vamos a ver, sirve el árbitro. Arranca Saldívar, le pegó y adentro. Gol de la Chivas. Minuto 44, Saldívar de penal pone adelante al Chiverío. Uno a cero. Osvaldo Javier Sánchez Ibarra, te escucho. Bien cobrado el penal. Sí, muy bien cobrado, de manera pulca, de manera mencionación. Yo creo que es el torneo determinante, el torneo de la consolidación para Saldívar y qué bueno que empiece con un gol. Correcto, aquí viene Chivas, la posibilidad para Huerta, buen balón dentro del área para Alexis Vega. De atrás el tiro, adentro, golazo. Gol de Alan Eduardo Torres. De tres de ellos la metió Anacati. Golazo. Dos a cero, Saldívar ya. Es un futbolista con mucha calidad, que sabe incorporarse del medio campo al ataque y que aquí pone perfectamente un pase a la red. Ante una muy desordenada defensa de Mazatlán, se termina desacomodando la parte baja del equipo visitante. Ahí tendría que ser el tiro de Alexis Vega. Exacto. Parece que será el que va a cobrar. Hay cuatro hombres en la barrera de Mazatlán. Aquí viene Ponce, una finta, Vega le pegó arriba de la barrera y... ¡Adentro! ¡Gol! ¡De la Chivas! ¡Alexis Vega! Golazo en el tiro libre. Viconic cayó dentro del arco, la pelota ya había entrado. Y al término casi de la primera mitad, Alexis Vega pone esto ya 3 a 0 para el Guadalajara, Anacati Hernández. Y además con el festejo, ¿no? De que se queda. La pelota la tiene Nico Benedetti, por él va Morza Flores. Pelota con Padilla, que de taquito juega muy bien para Nicolás Benedetti. Aquí viene Nico, tocando la pelota al área para Sansores, el Yuca para Nico. ¡Oh! La barrida fue formidable por parte del Chapo. Y Benedetti, Anacati, lo echó por arriba. Sí, termina desperdiciando esta primera importante, ¿no? Nico Benedetti ante una muy buena cobertura por parte del Chapo Sánchez. Lo mencionábamos en el primer tiempo. Había que generar más todavía por parte del lateral de la derecha en defensa. Interesante, Intriago tiene muy buen golpeo de pierna derecha. Lo demostró en Juárez, cobraba prácticamente toda la táctica fija. Este es balón de peligro, peligro, peligro para las Chivas. El disparo del Palula. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque Benedetti ha encontrado entre líneas espacio para tener la pelota y eso no le conviene a Chivas. Ojo, es Benedetti el que saca el disparo. La pelota no pasa la barrera. Después Moreno con este zapatazo de pierna derecha que se va desviado del arco de Gudiño. Ahí Gudiño. Y el centro que va a llegar por parte de Nico Benedetti a segundo palo. No quiere ir, alcanzó a meter el remate. Que se va desviado, será saque de puerta Osvaldo para las Chivas. Sí, peligroso el centro de Benedetti, ¿no? Y me parecía que Gudiño podía hacer más bien esta jugada. Se aprecia claramente la pelota. E Intriago nuevamente para cobrar. Ahí la fija va a ser el ecuatoriano, el Palula, que viene con el centro. La pelota que va abriendo, la buscaba el Woody Vidrio. De atrás el salto del Yuca Sansores, que muere tranquilo en las manos. Vamos a ver, se gira Lalo y viene con este muy buen cambio de juego para Pavel Pérez. Lo está esperando para marcar Colula el toque corto para Ponce. Miguel le pegó. Sacó un buen escopetazo de pierna izquierda. Miguel Ángel, el pocho, Ponce, Anacati. Se fue apenas desviado del arco de Biconis. Nene, angulo, la prolonga así para el Nene. Pérez Buqué, la apertura para el Chapo, que viene con el centro. Le cayó Sebastián Pérez Buqué. Sacó el disparo y Biconis con una pierna. Evitó que el joven rojiblanco debutara con un gol en el máximo circuito. Saca un disparo en un espacio con poco ángulo y después una gran atajada de Biconis. Pero es un futbolista con muy buenas condiciones. El árbitro silba el final del partido. Ganaron las Chivas. El Chelo Saldívar al 44, al 45. Gano Torres y al 47 Alexis Vega. Escriben esta historia.